No, si, si No, no, eso No, si, si No, no Yo conocí a una gordita Que se llamaba Chabelita Yo conocí a una gordita Que se llamaba Chabelita Que un día me dijo así Papito vamos a bailar Me gusta esta canción Porque tiene mucho swing De la manito yo la agarré Bailamos juntos esta canción De pasadita le dije así Ay Chabelita me gustas tú De la manito yo la agarré Bailamos juntos esta canción De pasadita le dije así Ay Chabelita me gustas tú No, si, si No, no Yo conocí a una gordita Que se llamaba Chabelita Yo conocí a una gordita Yo conocí a una gordita Que se llamaba Chabelita Que un día me dijo así Papito vamos a bailar Me gusta esta canción Porque tiene mucho swing De la manito yo la agarré Bailamos juntos esta canción De pasadita le dije así Ay Chabelita me gustas tú De la manito yo la agarré Bailamos juntos esta canción De pasadita le dije así Ay Chabelita me gustas tú Eso Lleva a Michi ¿Qué pasa con Coco? Para todo América y el mundo Los Andes de Ñaña Un sabor No Si, si No, no 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 ¡Llegó la banda! Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. El otro día yo me fui a un vacilón, llegó la banda y causó una sensación. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Este es el ritmo que allá en Cuba nació, lo trajo Enrique y aquí lo canto yo. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Estaba Walter y también estaba Quique, bailaba Willy Carlos y gozaba Lynch. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Llegó la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Que hicieron bailar entre hombres, que hicieron bailar entre hombres Que hicieron que vuelva la fiesta, que hicieron que vuelva la fiesta Que hicieron contar hasta ocho, que hicieron contar hasta ocho Que hicieron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho La banda, la banda, la banda, ya se va, ya se va la banda Ya se va la banda, síguela, ya se va la banda Eh, 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 síguela, ya se va la banda Gracias. 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 Viento vuelve a ser como ayer, viento vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía, junto a mi bohillo y la madre mía. Como aquel entonces, tan solo era un niño y en esa pobreza, que feliz yo era, viento volví a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Gracias. 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 Gracias.